Pobres de esencia, hagan conciencia, dejen que el mundo siga su rumbo y que gire. Que gire, que gire, que gire, que gire. No, pero cuando lo haces como maravilloso es cuando sí se reúne. Ahí está. Omar, baila. Baila, Omar. Es el paso del maíz gravitacional. De la milpa, de la milpa. Maíz antigravitacional. Maíz antigravitacional. Maíz antigravitacional. La chica de humo. Es que eres como Manuel contra Rafael. No, no, no. No, no. No, no. A todos y abatos. ¿Cuántos pasos quedan sin cobre? ¿Quién, Manuel? No. No, 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 no.